¿Cómo te presento? Cristian Vilches, promotor cultural. Bueno, ya estamos aquí. Cristian Vilches se reaparece después de una larga ausencia. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muy contento de estar aquí en casa. Cinéfilo, cineasta y promotor cultural, entre otras cosas. No, bueno, básicamente como cineasta y gestor cultural es como me presento, porque ya además sería mucho... Socio de Quino Ruma, además de Quino. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. Pues muy contentos de tanto trabajo. ¿Y qué estás planeando ahora? Cuéntame. Pues tenemos tres proyectos todo el año. Ahorita ya nada más nos dedicamos a eso. Pasó ya una etapa en la que estuvimos en el Festival de Arte Contemporáneo. Ahí estuvimos en la dirección dos años. En San Francisco del Rincón y Purísima. Que ya nos fue muy bien. Pero sigue el festival. Parece que este año lo van a hacer, enfocarlo a la Feria Libro, que el año pasado había sido un complemento, pero fue de lo que más tuvo participación de públicos y eso. Entonces van a reforzarlo como la Feria Libro del Rincón de Guanajuato. ¿Unes a los dos municipios? Sí, sí, sí. Culturalmente están unidos, separados por un boulevard, entonces no se puede también negar mucho su dinámica. Y en eso trabajamos mucho con hasta los municipios, bueno, los dos municipios y Jalpa y Caña de Negros también, porque Jalpa está mucho más lejos que San Pancho para las de Purísima y comparten el municipio hablando políticamente. Entonces... Es Pueblo Mágico y se ha hecho también ahí una especie de escenario, de lugar para eventos. Sí, claro, hay ya infraestructura para hacer muchos eventos ahí. Va creciendo cada vez más. Ya tienen hospedaje, no tenían, ya tienen servicios gastronómicos, van aumentando también incluso rutas turísticas que están empleando por ahí en turismo municipal de Purísima. Y pues ya ahorita el trabajo del festival se queda, la gente que está ahí desde que fundaron el festival sigue trabajando con ellos. Nosotros ahora ya dejamos ese trabajo para enfocarnos en el cine club, digo, en la Cinemateca, en el Kino Room y con el Cine Colectivo Guanajuato, la organización del laboratorio de cine. Pero platicame de la Cinemateca, ¿cuál es la idea? ¿Es un proyecto y hay algo? Pues el proyecto lleva cuatro años trabajándose. Hemos ido escalando paso a paso porque no ha sido un capricho, sino más bien producto de una necesidad, la Cinemateca. León tiene aproximadamente 100 salas de cine comercial, pero la oferta es muy limitada. ¿No había hecho esa cuenta? Sí, son aproximadamente 100 salas y de las 100 a veces vas... Y con una espléndida tecnología, ¿no? Sí, sí, sí. El único problema es la programación, ¿no? Que es la nacional también, ¿no? Sí. No es especialmente mala aquí, ¿no? No, sin embargo hay lugares como incluso en Zacatecas Capital o en Guadalajara donde tienen otro tipo de ofertas, no solamente se limitan a la oferta comercial, sino tienen edificios propios de la Cineteca. Y pues este es un proyecto que hemos ido desarrollando un equipo de arquitectos, un equipo de gestores y unos asesores también. Tenemos gente incluso de Colombia que nos ha ayudado mucho. No solamente se trata de un edificio, sino es un proyecto que tiene tres ejes de trabajo. El primero es la preservación del patrimonio audiovisual en Guanajuato. Hemos conocido casos de material fílmico en XVI, en Super Ocho, que no tiene carácter cinematográfico, sino eventos políticos, sociales. Documental, digamos. Y que merece tener este resguardo, un resguardo digno, y pues estamos trabajando en eso, ¿no? ¿Dónde se encuentran archivos históricos? Algunos se encuentran en archivos históricos en Salamanca. Hay unas filmaciones en 16 de una inundación de los 60's. Tenemos el caso de don Roberto Rosas, que todo su patrimonio, que vale oro, está intestado. Desconocemos el paradero de ese material y hay que hacer también labor. Y así como eso, también mucha de la gente que tenía poder adquisitivo en los 40's hasta los 70's, en sus casas siempre tenían una cámara de 8 y grababan una boda, un evento político. Hemos habido incluso gente que se nos ha acercado diciendo que saben que su tío tenía rollos de algún presidente pasando por el sur del Estado. Por ejemplo, las televisoras, no sé, los primeros noticieros que hubo en León, Televisa quizás en su momento, también debe haber material importante, ¿no? Sí, sin duda también vale la pena acercarnos con ellos. Por parte de la Universidad de Guanajuato. Porque luego lo borran, los cassetos ya no funcionan, o las cintas. Sí, porque hubo un tiempo en los principios de este, un siglo donde se empezó a digitalizar todo y creyendo que con la digitalización tenían el respaldo a la posteridad. Cuando no es así, se sabe por los expertos que la única manera de tener la garantía de este patrimonio es manteniendo las plataformas análogas, o sea, los rollos de 8, Super 8, 16, 35, las fotos, los cassettes, e incluso los cassettes de VHS tienen más vida por el tipo de material que un disco duro en el cual una amenaza de un imán puede arruinar todo el material. Y, bueno, ese es el primer punto en el que se va a enfocar este proyecto de Cinemateca. El segundo es la formación... ¿Archivo? Sí, el archivo. El segundo es la formación de públicos en el cual se va a concentrar el trabajo en tener una sala de proyección digna y afuera también exhibiciones continuas de cine mexicano, de cine de la época de oro, para generar público. Clásicos también. Y hacer que afuera de la Cinemateca haya una plaza y que la plaza tenga vida, que sea un lugar... Pero, ¿dónde están planeando esto? Eso era muy bonito, pero ¿qué posibilidades hay de que se realice? Pues, originalmente el proyecto estaba enfocado en el Cine Buñuel o alguna tenería en Barrio Riva, porque es importante mantenerla cerca de la zona de monumentos. Las Cinematecas en todo el mundo se... ¿Cine Buñuel ya es de particulares? Sí, no. Parece que su destino es un antro. Sí, afortunadamente en el municipio en noviembre tuvimos una presentación en Explora dentro de un reto de emprendedurismo cultural que se llamó Semilla, organizado por Guanajuato Colabora y ahí tuvimos enfrente a Secretaría de Educación, al mismo alcalde... ¿Con Edgar Barroso esto? Sí, Edgar Barroso, claro. Y hicimos la presentación ahí a autoridades de cultura, de educación y del mismo municipio. O sea, estarían requiriendo presupuesto público. Sí. Bueno, por medio de la oficina de la dirección, digo, del secretario del Ayuntamiento, Felipe Jesús, nos ha ayudado mucho... López Gómez. Sí, nos ha ayudado mucho en localizar algunos terrenos que podrían ser susceptibles de donación por parte del municipio. Ya hubo una oferta de ocho terrenos, ya fuimos a hacer visitas a ellos y nuestro equipo técnico ya está evaluando una posibilidad que se encontraría muy cerca de la zona de Tepeyac y Boca Negra. Por ejemplo, no se sabe qué hacer con la Plaza de Gallos. Se habla de un espacio para artes escénicas, pero se ve todo muy difuso y se le está rescatando. Es además el rescate de un inmueble histórico. Claro. ¿No sería cosa ahí de proponer algunas ideas? Pues el uso que se está proponiendo viene de un foro en el cual gente de todo el gremio artístico y cultural se reunió en desarrollo urbano. Nosotros estuvimos ahí y de nuestra parte no fue una insistencia de que tuviera que hacer forzosamente la Cineteca ahí. Nosotros creemos que un foro más y con esta idea de que un foro para el pueblo pues ya lo han hecho el Teatro María Grieber. Yo recuerdo fue creado con esa premisa de que era un teatro para el pueblo y pues ha sido un espacio que ha tenido también luego años de abandono, luego otra administración lo retoman. Porque no hay programación. Ajá, porque no hay programación. Y yo creo que mucho se deriva y esos son problemas que suceden mucho a nivel de institutos de cultura. Es que los programas cuando crecen necesitan no independizarse pero sí volverse de una gestión más independiente. O sea, alguna vez intentó con la Feria Libro nombrar a un director y que este director tuviera el poder pero no lo tuvo como tal porque en su organismo no lo tenía. Pero yo creo que, por ejemplo, si el festival... ¿Pero usted sería una cinemateca dependiente de la Presidencia Municipal de León? Sí, 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 sí. ¿Y trabajar con el Fórum Cultural y pensar en el Estado? Pues nosotros ya tuvimos, por ejemplo, contacto con el INCINE y ellos ya tenemos temas avanzados en cuanto a donación de material, de carteles, de películas, de programación. Ya tenemos en nuestro poder el catálogo de programaciones del INCINE para poder, una vez que tengamos el edificio, poderlo operar en conjunto con ellos pero no dependiendo de ellos. ¿No se la están poniendo muy complicada al pensar primero en el edificio? Pues no, porque los programas de los que estamos hablando sobre, por ejemplo, formación de públicos o la capacitación son temas que hemos hecho ya cinco años como Cine Colectivo Guanajuato. La sala viene como en un proceso más lento, sin embargo, por ejemplo, confiamos en que a más tardar, en octubre, ya tengamos el terreno en donación por parte del municipio. Este tema, digo, no hemos podido celebrar el contrato de donación todavía ni nada porque tiene que presentarse el pleno del ayuntamiento, pero... ¿Ves disposición de la actual administración? Sí, claro. Sí, sí, sí. El Instituto Cultural ha sido quien nos está respaldando. Tenemos eventualmente citas con ellos para ver los terrenos, para planificar también nuestro... ¿Pero esto lo impulsa a quién? ¿El proyecto? ¿Un patronato, algún tipo de organización? Sí, el Cine Colectivo Guanajuato es una asociación civil constituida desde el 2012. Para enero del 2017 se van a cumplir los cinco años de gestión de esta asociación y puede concursar en el programa de infraestructura, de apoyo a infraestructura cultural, el PAICE, que ahora ya administra la Secretaría de Cultura. Estamos hablando de un proyecto de carácter regional. Por lo tanto, el presupuesto al que puede concursar cubre la totalidad de la construcción y del equipamiento del proyecto. Al tratarse de un proyecto sui generis en su constitución, de manera de trabajo, o sea, sí, trabajando de la mano con el Cine, con la Cineteca, próximamente platicaremos con Sara una vez que pase su festival, que ahorita es cuando están más ocupados, hacer también con ellos acuerdos, porque nuestro trabajo es un proyecto inclusivo en todas esas áreas. Sin embargo, la gestión... Apoyos privados, Cristian. Ahorita hemos trabajado únicamente con la Universidad de Guanajuato, con el Gobierno de León y con el IMCINE. Nos toca todavía algunas... Por ejemplo, tenemos que ir a la Secretaría de Cultura del Estado. Que no hay. Instituto de Cultura. Bueno, hay Instituto de Cultura. Pero es quien administra a la Secretaría de Cultura Nacional a través del Instituto. La nueva Secretaría. Y así es como estamos tratando de ir hilando poco a poco, primero una red con el gobierno, con la Universidad de Guanajuato y después será con el festival. Después ya tocaría el tema para hablar con particulares, porque también el proyecto es un proyecto de inclusión donde se va a insertar... Y la instalación en León, forzosamente. No forzosamente, pero sí viene de un análisis de necesidades. Por ejemplo, en Guanajuato tienen el Cine Club de la Universidad que ya tiene una construcción digna, tiene butacas, tiene proyecciones en 35. Y aquí en León, hablando de las 100 salas y de los casi 2 millones de habitantes entre la zona metropolitana, creemos que lograría más el impacto. Y además, nosotros no estamos pensando únicamente en la Cinemateca de León. O sea, el proyecto es la Cinemateca de Guanajuato. Esto tal. Y también León y la zona del norte comparten fronteras con Jalisco y también esas fronteras culturales deben de ser incluidas. O sea, material de los Altos de Jalisco, proyectos que tengan que ver con esta vinculación. Más regional. Ajá. Y ese proyecto como tal centra a León como un eje principal para este tipo de proyectos. Muy bien. Bueno, pues labor se ha hecho, ¿no? Sí. Ahora dar los pasos más elementales y básicos para que esto se concrete. Sí, ya nada más es este... Pues a lo mejor en un mes o dos tengamos noticias sobre lo del terreno y en enero es cuando se concursa el programa para el fondo de la construcción del edificio. Regidores, por ejemplo, como Federico Cermeño, que está muy atento al tema cultural, han platicado con él. Todavía no hemos hecho bajar ese balón a esos niveles, pero, por ejemplo, por instrucción del mismo alcalde, ha sido Carlos María quien está llevando el tema con nosotros. en este... Como separar los trabajos... Carlos María Flores, presidente, director del ICN. Fue como una misión que se le encargó él. Él ha sido quien está dando también el aval, porque en el momento cuando ya hagamos la presentación formal de la petición del terreno, va a tener que venir respaldada por el Instituto de Cultura, quien es quien está enterado. Alguna vez supimos por ahí que había otros intereses de hacer otra cinemateca, lo cual nos alegraba mucho, porque en tema de gente que hace cine o que son críticos de cine, el punto... Cuando hablamos de una cinemateca es una necesidad. Claro. Hay muchos proyectos por ahí que se ven un poco dispersos. El Mil, por ejemplo. ¿No valdría la pena hacer confluir todo esto? O sea, generar sinergias. Ya hemos entablado comunicación, por ejemplo, con El Mil en específico. Porque parte de este acervo en películas podría ser parte también del acervo del Museo de la Identidad, ¿no? El tema aquí es que las salas de preservación requieren algunas tecnologías muy específicas para poder hacer primero el resguardo y después la digitalización. Y ese ejercicio creo que no lo podría cubrir el Mil ni en su organigrama ni en su presupuesto. Nosotros confiamos en que una vez que se pueda avanzar en este tema, pues las mismas empresas tienen material fílmico que van a querer resguardar y este tipo de... podemos generar abonos que puedan funcionar como para la sustentabilidad de nuestro proyecto. Desde nuestro punto de vista creemos que si fuese solamente municipal, su organismo no le permite muchas facultades que a la asociación civil sí. no tan solo la recepción de donativos y este tipo de trabajo que luego a veces desde el gobierno es mucho más lento y por eso estamos haciendo la apuesta desde este lado. Muy bien. ¿Qué metas en este año que quieren hacer? Pues estamos ya trabajando en el sexto Lab Kino Room muy contentos además porque el equipo ha sido un equipo que ya el año pasado organizó un evento que sin precedentes multiplicó todos nuestros objetivos y aquí ahora estamos viendo el making of del spot del año pasado. Este fin de semana estuvimos grabando ya el spot, la campaña para este año. Estamos muy emocionados de contar con talento de todo el Estado que está participando con nosotros y incluso más adelante en unos segundos vamos a hacer aquí en exclusiva traemos el cartel que mañana ya se lanza el cartel del sexto Lab Kino Room que estuvo como en campaña preventiva todavía hasta la semana pasada. ¿Lo vamos a mostrar aquí? Sí, sí, ya tenemos aquí la exclusiva para hacerle el lanzamiento. El laboratorio ha crecido mucho, tenemos gente que ya nos ha inscrito desde Francia, gente que está muy interesada en Canadá, en Cuba, incluso algunos que ya han venido quieren regresar a trabajar aquí. Entonces, en estos próximos meses son muy importantes para hacer alianzas. Estamos en negociaciones con la misma Universidad de Guanajuato, con, bueno, la Universidad de Guanajuato Campos León, con el Instituto de Cultura, con embajadas, este año tenemos que trabajar porque son muchas personas que vienen de otros países que tienen la intención de venir acá a hacer cine y que después se llevan a ese cine a presentar. ¿Qué fechas para el Lab Kino Room? Es del 10 al 17 de diciembre. La convocatoria ya sale en agosto, es una convocatoria que tiene dos meses de tiempo para que la gente mande su guión y en octubre se toma ya el veredicto final de los aceptados. Nos ha ido muy bien este año, el Lab Kino Room tiene muchos cortometrajes, incluso en la selección oficial para el GIF de este año. No podemos todavía hacer el anuncio oficial porque eso es un tema que le corresponde al GIF hacer el anuncio oficial de este año. Este es. Este es el cartel de este año. Es la sexta imagen que hemos preparado. La imagen es una bailarina muy famosa aquí en León que se llama Prisca Vargas y también en el spot va a aparecer ella y Memo Figueroa que es actor y director de teatro. Muy bien. Totalmente valores locales. Sí, siempre. Uno de estos tendremos tiempo de seguir platicando de aquí a diciembre. Sí, sí, sí. Del quinto tenemos cinco cortos en selección de GIF hasta el momento de conocimiento directamente de los directores. El 11 de julio me parece que es la rueda de prensa ya oficial del GIF y una vez que salga el anuncio nosotros también podemos celebrar cuántos de nuestros cortos están en selección porque eso también es un récord. Hemos siempre participado con dos cortos en promedio por año y este año son cinco los que estarían en selección en Guanajuato de lo que se efectuó en diciembre del año pasado. ¿Algo de ustedes se fue a Cannes ahora en esta incursión que hicieron? La gente que estuvo en Cannes que fue muy famoso este viaje no iba material de nosotros a presentarse ya porque era el material de identidad y pertenencia que le pertenece al GIF como productor ejecutivo pero las personas que iban sí son gente que trabajan con el colectivo que han participado en todos los años en el lab. ¿Ustedes no van a participar en identidad y pertenencia en este caso? Nunca hemos participado como organización porque se concursa desde las universidades sin embargo entre los tres primeros lugares desde la existencia de este concurso siempre hay gente de nuestra asociación que desde su universidad participa pero representando a la Salle a la Ibero la Universidad de Guanajuato en este caso y pues el pero nuestro material por ejemplo lo he hecho en diciembre pasado a la fecha ya ha estado en Sudáfrica en Estados Unidos en Inglaterra en Colombia se ha presentado en la Cineteca la semana pasada terminó el Festival Mix que es de diversidad sexual ahí también tuvimos una proyección en el Chopo y en la Cineteca Nacional donde aparecen los logotipos de nuestra organización los patrocinadores de nuestros eventos los apoyos recibidos representados en los créditos mismos entonces también mucho de lo que estamos haciendo en Guanajuato ya está dando ruido a nivel internacional que eso es una meta y mientras más cine se hace en Guanajuato y bueno crece la inquietud por el cine menos presupuesto hay de parte del Estado este fondo cinematográfico parece que va en retroceso ¿no? pues pareciera que fuese un proceso de ajuste el primer año me parece que fueron 16 millones y la manera de como se iba a distribuir el dinero al final fue de manera muy apresurada diría yo se fue en muchas cosas muy comerciales ¿no? sí no sé si fue parte de su estrategia que igual hubiera sido bueno la comunicación se gastó mucho en spots en promocionales en material que funciona a manera de promocionar al Estado sin embargo pues la idea era más bien productos cinematográficos o audiovisuales como en otro tipo de metodología que se acercara a hacer películas en el Estado y que la película sirviera como la publicidad no un spot que aparece en televisión o en internet durante un mes y desaparece ok vamos a ir a un corte enseguida regresamos